hola a todos y bienvenidos yo soy claudia y les doy la bienvenida a mi canal bueno hoy les traigo a dos mujeres impresionantes suscríbete suscríbete ellas son duo jade que como surgió el dúo jade a verles cuento por allá por el año 2005 en sus principios estaba compuesto por estas dos mujeres mairet en la guitarra y segunda voz y anaisa como compositora y vocalista principal en el 2009 son invitadas a españa en concreto al país vasco para grabar un disco de música infantil y a su regreso deciden formar una banda más grande su música es una mezcla de diferentes géneros y estilos abarcando la música popular cubana la música popular bailable la trova y los ritmos latinoamericanos y combinando elementos del jazz del blues y del funk tras esta mezcla de géneros y sonidos 2 jade tiene un sello especial que las caracteriza 2 jade nos regala energía espiritualidad que inspira a todo el que las escucha su obra es un canto a todo lo que les rodea con un alto contenido social pero ojo mezclado con un tono melodioso y con una afinación exquisita bueno amigos y esto es todo por hoy si te gustó dale like comparte y suscríbete a bueno a cerrar repetir la ocasión esta vez con felina de su corazón y